Ok chicas, vamos a hacer hoy día una crema de castañas. Cómo cocinar las castañas está en un videíto anterior, de todas maneras lo voy a dejar en la caja de descripción, en el enlace por si no lo han visto. Aquí están mis castañas ya están cocidas, y las hemos pelado, esta es ya la pulpita. Vamos a necesitar una taza de dátiles, ahí están mis dátilitos. ¿Qué tengo aquí? Tengo una taza de agua hirviendo, que es lo que voy a hacer, voy a poner mis dátiles en el agua hirviendo y lo voy a dejar ahí aproximadamente unos 10 minutitos a que se suavicen un poquito más mis dátiles. En nuestra licuadora vamos a ir poniendo las castañas. Esto es aproximadamente dos tazas de castaña. Ok, y esto lo vamos a dejar tapadito, 10 minutitos y regresamos. Ok, después de 10 minutos, así es como luce. Miren, ya se abrieron un poquito. No vamos a botar el líquido, porque el líquido lo vamos a usar para licuar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando los dátiles en un platito aparte. Los dátiles le van a ayudar a aportar azúcar a nuestra cremita de castañas. Aparte que también va a aportar fibra. Ahí está. Ya, eso es todo. Bien, vamos a agregarle los dátiles. Y lo vamos a agregar, yo creo que todo el líquido. Ahí está. Ahora sí, esto lo vamos a pasar a licuar. Hasta que se forme una cremita. Vamos a agregarle un poquito más de líquido. No le eché líquido, lo moví primero con la cuchara. Vamos a ver si puede licuar. Apago y vuelvo a mover con la cuchara. Huele espectacular. Es quedando deliciosa. Voy a agregarle un poquitín de agua. Solo un poquitín. Ahí está. Y empezamos de nuevo. Apago. Vuelvo a mover con mi cuchara. Miren, mucho más cremosita que ven antes. Divina. Ya está. Voy a pasarla a ponerla en un platito para que vean y probemos. Y chicas, miren, aquí está el resultado final. Nuestra cremita de castañas. Deliciosa. Ya probé. Está riquísima. Tiene el dulce perfecto. Si les gustan los productos dulces, los pueden comer tanto con galletitas, con pancito. Súper, súper, súper riquísima. Ahí está. Gracias, chicas. Y nos vemos hasta otra recetida. ¡Súper, súper, súper, súper riquísima! Gracias por ver el video.